Pásalo, 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 plátano caliente. Les recuerdo, la música va a sonar y ustedes se tienen que pasar el plátano de mano en mano. Cuando pare la música, el que tenga el plátano en la mano puede recibir un pastelazo en la cara o puede que no reciba nada. Al final, el que reciba más pastelazos va a perder el juego. ¿Listos? ¡Listos! Bueno, vamos a pedir música. ¡Ay, Dios mío! Ahí viene el plátano caliente de mano en mano. Pasa, Mariani, tienes que pasarlo hasta la otra mano. Mariani, muy bien. ¿A quién le tocará el primer pastelazo? ¡Ay! ¡Y sí le tocó a Mariani! Llegando y haciendo lumbre, señoras y señores. A ver, o sea, me estás riendo, me parece gracioso. Está divertido, ¿no? Ay, es que a ver, es que no veo algo, es que no veo algo. Es que ya no... ¡No! ¿Y a mí por qué? ¡Bien, amiga! Ponte los gobles porque vamos a empezar nuevamente. ¿Listos? Le entrego el plátano a Mariani y música. Ahí va el plátano de mano en mano. Pasa, platanito. Se regresa a las manos de Mariani. ¿Quién recibirá el siguiente pastelaz? ¡Plátano! ¡Nada, no le tocó! ¡Ay, no se ve! ¡Música! Nuevamente suena la música y el plátano caliente está de regreso en las manos de Mariani. ¡Ah! ¡Por soltarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Porque lo soltaste, Mariani! Mariani, aparte estuvo divertidísimo porque... Nada más vi cuando la música se acabó, como llegó el pastelazo y... ¡Soltó el piso! ¡Vente! Y te pegó así todo. ¿Por qué me lo... ¡No, a mí no! Si ustedes son los que están participando... ¡Pues están aquí! ¿Para qué te burlas? Bueno, les advierto, si sueltan el plátano, entonces se puede activar inmediatamente el mecanismo. ¿Tengo que agarrar el plátano? Sí, estar agarrando el plátano. Todo el tiempo. Así que asomamos la carita porque vamos a pedir música. ¡Música! Y se pone en acción el plátano nuevamente. Va a las manos. ¡Le tocó a Platanito! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡No te burles, Miguel Pando! ¡Por fin! ¡Por fin recibió el primer pastelazo! ¡Vamos a pedir, Miguel Pando! Y vamos a pedir rápidamente música porque aquí continúa el plátano caliente que va de mano en mano. Ahí se les está resbalando el plátano. Así dicen todas. ¡Se me resbala el plátano! ¡Agárralo con fuerza! ¡Ah! ¡Y otro más! ¡Estamos empatando el juego, señores! ¡Eso es, Miguel Pando! ¡Cayó bonito, chulo! O sea, ya se me cae el plátano de la mano. ¡No tienes nada, Miguel! ¡Vamos al desembate! Y el primero en recibir un pastelazo habrá perdido la contienda. Así que pedimos música. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí viene la música! ¡Ahí va el plátano! ¿Quién ganará el plátano caliente en esta ocasión? ¡No sabemos! ¡Está divertidísimo! ¡Dos a dos! ¡Empatados! ¡Estamos! ¡Y Maligiani lo recibe! ¡Tres pastelazos, Maligiani! ¡Con cuidado! ¡Muchísimas gracias a Maligiani! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias, Maligiani! ¡Gracias! ¡Y al mismo no se vea porque se diga!